Nunca deja de estar en riesgo nuestro patrimonio, lo hemos comentado cuando hemos tenido problemas de ambulantes, de que se asientan cuando no se debe, nunca deja de estar en riesgo nuestro patrimonio si no lo cuidamos como campechanos. Por eso el exhorto, por eso insistimos todos los días que tenemos que cuidarlo nosotros mismos, a nadie le interesa más ese título de patrimonio cultural de la humanidad, mundial de la humanidad, que a nosotros los campechanos. Pues aquí vivimos nosotros y para mí, yo es de las mejores ciudades, es de los mejores estados del país, con todo y que tenemos que cuidarnos en los índices de seguridad, sigue siendo aún el de los estados más seguros del país. No debemos de bajar la guardia, tenemos que estar muy alertas, tenemos que redoblar esfuerzos, no podemos permitir que se nos salga de control, sin embargo hoy por hoy sigue siendo el estado de los estados más seguros, si no es que el estado más seguro a nivel nacional. Entonces, pues bueno, definitivamente tenemos que como campechanos que defender, sentirnos orgullosos de donde vivimos y quiero decirles que cuando he tenido ahorita la oportunidad de convivir y de platicar con gente de otros lugares, cuando vienen a Campeche de verdad cualquier gente nacional o internacional, turista o visitante, comentan que no conocían Campeche, que es un lugar maravilloso. El hecho es que mucha gente se está viniendo a vivir a Campeche, ustedes lo podrán notar, que hay gente que está llegando de otros lugares buscando un lugar seguro, un lugar tranquilo donde seguir viviendo. Entonces, como campechanos debemos de sentirnos orgullosos, debemos de cuidar el lugar donde vivimos y debemos de ahora sí que seguir redoblando esfuerzos para mantenerlo en las condiciones que lo tenemos.